Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, no, y a su nombre. ¿Cuánto pueden celebrar al Dios de la Palabra? Bendita sea la Palabra. Vamos, 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 vamos. Eca Banceteria, estamos en el último vino. Todavía te queda espacio para tragarte un poquito de vino, Dios mío. Y le remeque tarabase, le bro, seca tarabasamai, le bobo alemanza, le kra rebo ka, alguien que hable en lengua del espíritu. Dios, estamos viendo cosas aquí, Dios mío, terribles. Ica rebo y seca tarabasai, le picamo a su ataye, le prequetai. Oye, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Yo a través de una película, Neso, hace algunas semanas, me di cuenta, la estaba viendo con mi esposo y esa película trasciende mucho por muchas razones. No te sientes que ya vamos a cortar mucho espacio acá. Y una de las cosas que me fijé en la película acerca de la fiesta donde Jesús, el primer milagro de Cristo en vino y el último milagro de Jesús fue la resurrección esa de Lázaro. Pero, gracias. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Un poquito de volumen. ¡Y a su nombre! Y me di cuenta, mientras veía la película, la razón por la cual, escuche bien, la razón original por la que Cristo convierte el agua en vino. O sea, tenemos que tener los lentes del Espíritu para ver lo que estaba realmente sucediendo. Él no fue a esa casa con la intención de hacer una fiesta. Por algunas razones, era parte de los invitados. Y conectamos a Cristo con el milagro porque sabemos que la mamá le dijo, ese no tienen vino. Y él le dijo, mujer, ¿pero qué tienes conmigo? Ahora, lo que resulta aquí es ¿por qué María le dice esto? Y cuando yo vi la película, yo entendí realmente la razón por la que Cristo estaba haciendo este milagro. No es porque había una necesidad de que la gente siguiera celebrando una fiesta. Sino que la ausencia de vino representaría una vergüenza para los novios. Porque en Israel, en la película, se veía que el novio de la muchacha era pudiente. Los padres también eran pudientes y tenían una postura como de altivez. Y los padres de la novia eran gente humilde y sencilla que hicieron su sacrificio. Y resulta que la novia era de Cana. Por eso la boda se hizo en Cana. Y Cana de Galilea era también un lugar marginado como Nazaret. Y parece que el novio era de Belén, de Judá. Pero la novia era de Cana. Y todo lo que tiene que ver con Cana, con Galilea y con Nazaret era marginado. Por eso los profetas se asustaron y se despataron de Cristo. Porque decía nunca, nunca, nunca hemos visto que en Nazaret se ha levantado algo grande. Su conciencia no podía relacionar eso. Eso que ya había una degradación emocional por la circunstancia que estaban enfrentando los novios en ese momento. Y la mamá se pone nerviosa. Los papás de la novia se ponen nerviosos. Están asustados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una fiesta si no tienes suficiente recurso. Y en la película resulta que invitaron 80 personas pero llegaron 180. O sea, el problema de que el vino se acabó es que gente que no fue invitada llegó porque ellos tenían porque ellos tenían todas las cosas bien calculadas. O sea, el vino no se acabó y que es porque se acabó. El vino se acabó porque había gente de más. A algunos de ustedes no les ha pasado. ¡Eh, calle! A algunos de ustedes no les ha pasado que hacen una fiesta. Oye, que compraron 40 patitas y cuando hace así hay 85 personas y hay que partir el zoo en tres. O la alita hay que partirla en tres. Huesito, mulo y el otro lado. Hay que fabricar presa de donde no hay porque como decirle a los paracaídas que no van a comer y a su nombre. Entonces, esa fue la realidad de la fiesta de Caná. Jesús estaba tranquilo disfrutando de la fiesta y la mamá como tenía una relación con la mamá de la muchacha de la fiesta en la película María, la madre de Jesús ayuda inclusive a decorar la fiesta. Ahora, nadie sabe en la fiesta lo que sabe María de Jesús. Porque recuerden que no lo sabían tampoco los discípulos. Porque es la primera vez que se manifiesta con poder. O sea, ellos todavía no saben que carga poder. Ellos sabían que él cargaba sabiduría pero no poder. Porque Dios antes de darte poder te da sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo único que sostiene el poder. Lo voy a decir por acá. La sabiduría es lo único que sostiene el poder. O sea, poder, unción sin sabiduría es peligrosa. Te puede destruir. Se te pueden subir los demonios de altivez a la cabeza. Te comienzan a querer una Coca-Cola la última que está en el desierto y comienzas a dañar los corazones de la quinta. A Jesús le dieron poder con 29 años pero le dieron sabiduría cuando tenía dos. Lucas 2.40 y el niño crecía y se fortalecía en gracia. Y hay gente que llega hoy y mañana quiere ser apóstol. Y Jesús esperó 29 años para el cumplimiento profético. Escúchame no me aplauda todavía por eso yo tremenda palabra Dios mío apóstol Ibarra terrible. Por eso yo el Espíritu de Dios me habló eso en estos días me dijo pregúntale a la gente que prefieren una semilla o un fruto. Tú tienes una hambre grandísima Miriam hambre, hambre, hambre ¿Dónde está la gente que ha tenido hambre alguna vez? O sea cuando tú tienes hambre en colonia diríamos brea cuando tú tienes hambre tú no estás hablando con nadie tú estás serio estás amargado la cara te cambia tú no disiernes tú no puedes hablar conversar ¿Dónde está la gente? Tú puedes suspender una reunión tú no puedes hacer nada con hambre no puedes hacer nada con hambre el hambre te gobierna y te domina en una posición de gran hambre gran hambre tienes gran hambre y alguien viene a ofrecerte algo tienes para escoger entre una y la otra cosa te ofrece una semillita o te da una manzana un fruto pero tienes hambre ¿qué escogerías? ¿qué escogerías? con hambre levanta la mano la manzana dígalo porque tengo hambre y el Señor me dijo ese es el problema de la iglesia que siempre está detrás de los frutos de los hombres de Dios pero yo no llamé a los hombres de Dios para que te den frutos yo los levanté para que te den semillas porque el fruto te lo come y se termina pero si te doy una semilla oye esa semilla va a producir muchos frutos y aunque el profeta ya no esté tú te quedas con tu árbol oye profetiza no vino a darte un fruto apláudele profetiza vino a darte una bendita semilla 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 el poder de las cosas está adentro de las cosas por eso todos frutos tienen las semillas por dentro por eso sataná puede robar lo de afuera pero no puede robar lo de adentro porque tú crees que Job se volvió a levantar porque sataná le robó lo de afuera el fruto la prosperidad pero lo que Dios le dio se cree que Bill Kay Bill Kay no Trump en algún momento quedó en la ruina claro la ruina para Trump es que tiene nada más 20 millones de dólares a eso le llama ruina Dios mío mira que nivel de ruina tiene 20 millones y se siente arruinado diga conmigo nivel de conciencia es que eso es lo que decía el apóstol estamos al revés escucha lo que te voy a decir estamos al revés Satanás fue creado para servicio y Adán fue creado para señorío los papeles se invirtiendo se invirtieron y Satanás terminó siendo señor y Adán terminó siendo siervo pero la palabra de restauración te vuelve a la posición original oye hoy Pablo se llama siervo por la capacidad de servicio pero él no es un siervo por identidad es un siervo por asignación mi identidad es de hijo de hijo de hijo de hijo de hijo y se cree que Tron quedó en la ruina sin embargo en menos de tres años dos años el tipo le sobran otra vez los varios ceros a la derecha pero por qué por qué se restauró otra vez aunque parece que había perdido todo por eso mismo por el poder de las cosas que está dentro de las cosas por eso no importa lo que tú pierdas tú lo puedes volver a espérate no me aplaudes escúchame tú lo puedes volver a recuperar saca maya por qué porque la sabiduría de Dios puso el poder del reino en semillas Satanás no entiende y alguna gente tampoco te ve como semilla y te dice ay que pobrecita que poquitita no, 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 no en el reino todo lo grande comienza pequeño tú no me estás entendiendo todo comienza pequeño no menospreces los pequeños comienzos tienes una semilla aunque sea una Jesús dijo si tuvieras fe como una semilla la fe es semilla y la palabra también o sea que necesitas que necesitas para edificarte semillas ¿con qué te vas hoy? con bastante semilla y es importante que entiendas aquí yo no voy a hacer el trabajo tuyo ni los predicadores tampoco yo tengo mi propia semilla y tengo mi propia responsabilidad con la semilla que te estamos dando hoy tú determinas que hacer unos la van a votar ese es el problema de los congresos el día de mañana pero otras la van a tomar y la van a poner en un lugar plantado y la van a regar todos los días y va a tomar acción y cada palabra profética y cada palabra profética escucha lo que voy a decir puedes sentarte un minuto y cada palabra profética va a tomar poder y cumplimiento sobre tu vida que más haya una de las cosas que decía el apóstol es que si el reino camina contigo se te tiene que ver eso es eso es así cuando tú estás gobernando tu casa está en orden la mujer sabe a todo lo que toca lo edifica pero hay muchas mujeres ungidas que botan fuego hablan lengua pero su vida detrás es un desastre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque el fuego no edifica nada el fuego es sólo para quemar a Satanás y a su demonio ¿con qué se edifica? con sabiduría 1 Corintios 2.24 Jesucristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios no solamente Él es el poder Él también es la sabiduría es más antes de darte unción y poder lo primero que el cielo reparte ¿por qué? porque todo edificador necesita un conocimiento revelado para estructurar para ver el fundamento para saber de medida para saber por eso Dios le habló a Moisés y le dijo Moisés te doy sabiduría pero asegúrate de hacerlo exactamente como yo te vi semilla o fruto mucha gente viene inclusive va a la iglesia por el fruto no lo hagas más así conviértete en una mujer y un hombre hoy ha percibido ¿dónde está la semilla? las semillas del reino son los códigos aquí se han soltado cientos de códigos agárralo porque Dios no solamente quiere cambiar tu vida personal quiere cambiar tu vida amorosa quiere cambiar tu vida matrimonial quiere cambiar tu vida ministerial quiere alterar todo lo que toca y que todo lo que está en ti y este es el mensaje comienzo por aquí una mujer que edifica un hombre que edifica tendrá la capacidad de convertirse en un referente dile al que te queda al lado referente quiero cerrar este congreso con esta palabra diga conmigo referente diga conmigo otra vez referente referente es una palabra complicada compuesta pero Dios está buscando levantar hombres y mujeres referentes hay dos clases de mujeres en la Biblia pregúnteme cuáles son pastor están las buenas mujeres y las malas mujeres y a su nombre cuando saben que hay buenas mujeres y malas mujeres malas mujeres pastor Anaís malas mujeres en la Biblia Isabel Isabel es la prima de Chucky Isabel Herodía es la prima de Jezabel porque tú te pareces a lo que te cría la hija de Herodía igualita a la mamá te lo voy a decir otra vez tú te pareces a quien te cría por eso ten cuidado de quien te cría mala mujer Mical la mujer que se burló de la adoración terrible se le metió el diablo seca igualita a su papá tú te pareces a lo que te cría Ismael dice la escritura que se mofaba y se burlaba de Isaac ¿por qué? porque tú te pareces a lo que te cría agárale a la mamá hacía lo mismo con Sara Ismael replicó la conducta de su mamá por eso el apóstol decía algo y por eso estoy hablando ahorita de referente tú eres el Jesús de tus hijos se me fueron por eso hay una generación de jóvenes que cuando tienen la potestad de decidir al último lugar que quieren ir es a la iglesia ¿por qué? porque en la iglesia ven a un pastor que bota fuego pero en la casa ven a un papá que mete golpe que insulta que pega pero tenemos que romper esa estructura tú sabes quién creó esos monstruos apóstol Nazareno la religiosidad los creó hoy acostumbramos a la gente a hacer una cosa hay que figurar 80 y 90 crió a la iglesia más hipócrita que existe por eso Jesús siete veces se levantó con autoridad y sin miedo fariseo hipócrita cuelan el mosquito pero se tragan un camellota que es colar mosquito Levítico enseña que los mosquitos eran animales inmundos solo que cuando producían el fruto de la vid ellos ponían una saba y hacían un proceso y colaban todo el jugo de la vid porque como es azúcar y tiene fructosa traía ciertos mosquitos y por eso lo colaban cuando Jesús dijo cuelan el mosquito está hablando del principio tiene que entender la mente de Cristo escucha cuando tú leas Biblia no leas contenido lees pensamiento se me fueron te estoy dando un código para que aprendas a predicar la Biblia no se lee viendo el contenido se lee viendo el pensamiento detrás de cada palabra hay un pensamiento algo Cristo quiso decir con lo que está diciendo diga conmigo referente y por eso colaban el mosquito de los fariseos porque no querían este ser inmundos por la condición y Jesús dijo está bien cuelen su mosquito pero ustedes son hipócritas porque cuelan el mosquito pero por la noche se tragan los camellos que también dice la Biblia que es inmundo el que se acostó con la adúltera colaba mosquito de día y tragaba camello de noche escúchame lo que te quiero decir edificadas con que tiene que ver edificadas con que tiene que ver este congreso camas ojalá el Señor quiere lograr que la iglesia vuelva a lo genuino y lo genuino no está representado solo por la manifestación a Dios no lo impresiona el poder o la unción porque esté él por eso nunca invites un predicador a tu iglesia porque está ungido solamente la unción es buena y necesaria no me malinterprete sataná no se va si no hay poder y a su nombre sataná no se va si no hay poder pero no puedes solamente creer por la unción Pedro dijo escojan a siete que tengan tres cosas testimonio escuchaste y hoy lo último que estamos mirando del que profetiza en los cinco adulterios que tiene atrás por eso después toda tu iglesia está endemoniada porque aunque el tipo botó fuego atrás de su vida hay cuatro hay cuatro cinco cosas porque es fácil porque tú no impartes solo lo que sabes tú impartes también lo que tú eres y desde ama cama socaleya y el mismo el mismo ungido que te está predicando unción y poder te está ministrando sus adulterios diga conmigo referente escucha esto pastora escucha esto mi niña diga conmigo referente referente significa persona o cosa que se toma como ejemplo para una aplicación propia un referente es cualquier persona un músico puede ser un referente hay gente que es referente en la música inclusive en la música secular Mark Anthony es un referente en la música secular no venga con su religiosidad esta noche Winnie Houston fue una referente esa tipa con una voz we love ni estoy ni por ahí ni en un tres pelados pero pasaron los años y hoy escucha cuando tú eres un referente aunque tú te mueras tú no te mueres se me fue la iglesia yo vine a soltarte una palabra de tal nivel para que los próximos días lo que Dios va a ser en tu vida sea tan grande que aunque tú te mueras Dios no se muera lo que hiciste espérate me voy a meter aquí profundo grita conmigo referente cuando tú eres un referente aunque te mueras no te mueres Lucas 7 una tipa loca que votó 15 mil dólares al precio de hoy rompiendo un vidrio un vaso un frasco una cosa Jesús dijo a partir de este acto esta mujer será un referente eso fue lo que estaba diciendo un referente del evangelio porque porque yo establezco por decreto divino que donde quiera que se predique van a predicar de Moisés de David de Abraham de todo el mundo pero 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 aunque prediquen de ellos en el mensaje van a tener que meter lo que hizo esta mujer hasta que yo vuelva se va mira 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 es que cuando Dios determina sacarte del lado cenagoso y convertirte en un referente no habrá diablo mira las mujeres no hay demonios Miriam referente persona o cosa que se escoge como modelo para seguir eso establece un principio el arte de seguir una cosa te quiero dejar todo lo que estamos aquí incluyendo mami somos seguidores todos todos somos seguidores hasta Jesús es seguidor fuerte lo que dije hasta Jesús es seguidor lee sus pensamientos él dijo yo no vine a ser mi voluntad yo vine a ser la voluntad del que me vio yo no hablo mis palabras yo hablo las palabras que me dio mi padre yo no cuento mi propio testimonio el padre testifica de mí el tipo por eso la gente estaba espantada porque quería ver su descendencia de donde tú eres pero la gente estaba confundida porque miraban a José y miraban a Jesús y dice no se parece miraban a María y dice pero no nosotros entendemos de autoridad entendemos de genealogía y él vive en la casa de José y de María pero lo que carga mira 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 lo que carga lo que carga porque porque Jesús es el único referente del cielo que tenemos Jesús es el único referente de arriba que tenemos por eso cuando la Biblia dice puesto los ojos en él porque Dios lo estableció como referente Jesús es un seguidor ahora Pablo le dice a Timoteo en uno de los textos le dice Timoteo principio del arte de seguir Timoteo sígueme a mí o imítame a mí yo soy tu referente lo que estoy estableciendo en edificada es que tú tienes que salir de aquí no se adora a los hombres y las mujeres de Dios pero te voy a decir una cosa tú necesitas un Pablo a quien imitar porque las cosas se parecen a su dueño se parecen a su dueño se parecen a su dueño y en la línea en la línea de desarrollo escúchame para avanzar y completar un propósito no lo puedes hacer si no tienes un referente todo Timoteo necesita un Pablo todo Pedro necesita un Jesús todo Eliseo necesita un Elías tú me estás escuchando toda Ruth necesita una Noemí Ruth le dijo a Noemí tu Dios o sea que el Dios de Noemí era referente para Ruth pero hoy la pregunta sería ¿quién es tu referente? ¿por qué? primer principio hay buenos referentes y hay malos referentes escucha ningún manto está por encima de la integridad camas ojalá lo voy a decir otra vez ningún manto está por encima de la integridad y hay gente siguiendo manto aunque han roto integridad y camanza porque hay gente que prefiere ser más fiel a los mantos es camanza que la autoridad que da el manto aplaude que Dios te está hablando es camanza no hay manto no hay llamado no hay ungido que está por encima ey 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 no hay ungido que esté por encima de la integridad diga conmigo referente también significa mirar hacia algo para tomarlo como modelo a seguir por eso tú escuchas a veces alguien que te dice yo quiero ser como tú ¿por qué? porque tú eres un referente pastores que están aquí sus hijos espirituales le dicen mami papi yo quiero cuando yo sea grande ¿has escuchado eso? cuando yo sea grande yo quiero ser como tú y aquí aplica el principio familiar pregúntale a tus hijos como quien quieren ser cuando tú no eres el referente de tus hijos hay un problema porque en la asignación terrenal José era el referente de Jesús por eso él terminó haciendo mueble pero por qué si tú ministras fe tu hijo no tiene referente de fe en ti algo no está bien escúchame cuando hay referencia y influencia todo aquel que es referente se convierte en influencia y todo aquel que tiene poder de influencia tiene poder de transformar de tocar de alterar todo lo que tiene influencia toca y altera todo lo que por eso el Señor se está concentrando en esta generación levantar gente que sea referente referente no solo mujeres que botan fuego esa está muy bonita pero de esas sobran mucho las mujeres referentes son las mujeres que son de Dios por dentro y que son de Dios por fuera que son de Dios cuando la están mirando y cuando nadie la están mirando también son mujeres de Dios cuando Dios me habló esta palabra yo dije yo dije terrible Señor voy bajando aquí yo dije terrible referente toda persona que Dios escoge en la escritura otro principio aquí importante Dios es el que llama gente Dios te llamó nadie busca a Dios Dios te buscó a ti toda la Biblia es Dios llamando gente Dios llamó a Noé Dios llamó a Abraham Dios llamó a David Dios llamó a Gedeón Dios llamó a Débora Dios llamó a Sansón Dios llamó gente Dios llamó a Esther Dios llamó a Abigail Jesús llamó a Pedro Jesús llamó a Pablo Jesús llamó a Mateo Jesús llamó a Saulo Jesús llamó a Priscila Aquila Timoteo a Lucas a Marco toda la Biblia es Dios llamando gente para qué para convertirlos escucha que te tiran una palabrota para convertirlo en referente de quien de él voy bajando aquí el mensaje por eso cama soca Dios te lleva en el proceso uno de los uno de los de las frases del libro es que Dios te habla hoy te procesa mañana y te cumple después lo voy a decir por acá Dios te habla hoy pero no te cumple hoy porque para el cumplimiento de la palabra necesita proceso cama soca laia para que la palabra madure para que la palabra madure necesita proceso que causa el proceso el carácter y que es el carácter el carácter es el recipiente que sostiene todo lo que Dios te da Dios mío se me fue la gente no, 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 no no pidas gloria si no tienes carácter porque el mismo día que te dan la gloria la vas a perder el carácter sostiene mi Dios todo lo que Dios te da Dios quiere convertirte en un referente que lindo que tengamos mujeres del reino que sean referentes en la política me está escuchando todas están podrías pero tú puedes ser un referente la mayoría está dañada pero tú puedes ser la diferencia que cuando la gente dice política ella, ella, ella con los ojos cerrados te dan el voto y la confianza porque eres un referente porque lo que prometes en campaña lo cumples en mandato referente calemosa traba calla para convertirte en un referente hay cosas que tienes que soltar gente que tienes que soltar ¿por qué? porque tú puedes estar haciendo las cosas bien pero anda con tres y cuatro endemoniados que te dañan el testimonio tú me estás escuchando no te tomes foto con cualquiera que hay gente que es referente del mal y la Biblia dice oye y eso lo dice Kei Lewy la Biblia dice el que anda con sabios el refrán dice dime con quién anda y te diré ¿quién vas a ser? pero yo no soy pastora pero ¿por qué anda con fulana? claro anda con fulana van a decir que tú también anda con gente correcta que tenga referencia que tenga vida correcta está escuchando referente Dios agarró una prostituta y una moabita y las convirtió en un referente Mateo 1 5 hay mucha mujer en la Biblia pero en Mateo 1 5 no me hablan de dos Ruth y Ra referentes de la genealogía de Jesús extranjera una prostituta y una viuda moabita ¿por qué? porque Dios hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere ¿por qué Dios lo va a hacer contigo? porque le da la gana ponte de pie y agárrame a tres y dile lo va a hacer conmigo búscame a tres porque le da la gana porque le da la gana Él no le está pidiendo permiso a nadie para convertirte en un referente alguien que grite referente quédate de pie que vamos bajando de aquí no te me sientes siento la unzona aquí Puerto Rico Dios quiere convertirte en un referente escucha no es lo mismo que alguien te diga aunque son los mantos apóstol profeta maestra evangelista que alguien te diga mujer de Dios ¿me entiende? cuando alguien te dice apóstol hay un manto hay una asignación pero cuando alguien te dice mujer de Dios hay una referencia hay una referencia hay una referencia una mujer de Dios tiene un peso en el cielo tiene un peso en la tierra tiene un peso en el infierno la conocen arriba pero el diablo también la conoce y la respeta escamanza los demonios que tenían los hijos de Eca que fueron a sacar los hijos de Seba dijeron de Pablo de Pablo hemos oído referente referente Nicodemo Nicodemo le dijo de noche porque le daba miedo venir de día tú eres un referente ¿por qué? porque nadie hace las cosas que tú haces es que cuando Dios está contigo se te tiene que ver se te tiene que ver el pastor Solís se te tiene que notar Potifar dijo y vio Potifar que Jehová estaba con José ¿por qué? principio porque era referente José cuando todo lo que tú haces te sale bien te conviertes en un referente la gente dice pero ya está que hace pero es que todo lo que hace prospera es porque soy un referente ¿me está entendiendo? y cuando tú eres un referente Dios te deposita una gracia que es incambiable es invaluable nadie la puede alterar velas que se prendan en tu contra velas que se van a apagar porque si Jehová está contigo a tu lado van a caer mil y a tu derecha diez mil pero a ti a escúchame nadie puede matar lo que Dios determinó convertir en referente referente Moisés vas a ser un referente para Israel y desde que nació el diablo lo quiere matar la agarraste porque Satanás ataca todo lo que es referencia porque todo lo que tiene referencia tiene impacto y transformación Satanás no dale camas ojalá Satanás no pierde el tiempo porque él sabe que cuando la gente es referente tiene impacto camas ojalá uno hace huir a mil pero un referente hace huir a diez mil camas ojalá ¿por qué? porque un hombre una mujer con referencia vale por dos o amacu amansa un hombre referente vale por dos vale por dos vale por dos o se era un referente en la sabiduría referente profeta referente el copero dijo yo estaba preso y había un tipo allá que me dijo tim pam 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 y al otro y así mismo como habló se cumplió y después de dos años el tipo se había olvidado pero cuando le volvió a memoria por los planes de Dios a quien nombró de quien habló de un tipo que en un momento fue un referente cuando tú te conviertes en referente tú no tienes que hacer diligencia la diligencia camas allá vienen a ti cuando tú eres un referente tú no llamas a nadie la gente te llama a ti cuando tú eres referente tú no tienes que hacer mandado no me crees principio y vendrán a ti gente que no conociste vendrán a ti por causa de Jehová tu Dios referente hay algunos de ustedes que cuando alguien tiene un problema de demonio te llaman porque porque eres un referente en la liberación aquí me está entendiendo cada uno tiene su propia línea de referencia porque pasora porque Dios nunca va a poner todas las manzanas en la misma canasta tú no puedes ser un referente en todas las áreas determínate decidete posicionate como referencia en la área que el Señor te determinó para ti funcionar porque nunca vas a prosperar fuera de tu asignación Dios solo prospera lo que Él llama Dios solo capacita lo que Él tiene como diseño si tú alteras los diseños Dios no va a estar contigo porque los diseños de Dios no se cambian los diseños de Dios no se alteran se respetan y se cumplen y si tú cambias el diseño Dios te va a cambiar a ti y va a poner a alguien que respete el diseño escucha este principio para que Dios te está levantando para que Dios te está llamando para que sea un referente tal vez no seas un referente en el altar una ministra de Dios algunos de los que están aquí pero puede ser un referente familiar que aunque vivas en el barrio más peligroso tus hijos son licenciados estudiaron derecho y la otra es secretaria me está entendiendo oye había pandilla en el barrio pero yo determiné convertirme en una mujer referente yo no parí hijo para el diablo ni para el mundo y mis hijos van a salir adelante aunque la atmósfera fuera sea contraria como te ve la gente pregunta profunda como te ven las personas te ven como un referente te ven como un referente cuando hablan de una mujer de Dios pueden nombrar tu nombre o cuando hablan de una hermana hipócrita lo primero que le viene a la mente eres tú cuando hablan de chisme hey como Lupita perdón si hay alguna Lupita ¿por qué? ¿por qué Lupita es referente de chisme y de murmuración? ¿está escuchando? referente ¿por qué cuando hablan de mujeres plateras hablan de ti? yo no sé si tú me estás entendiendo voy profundo aquí referente quiero avanzar para cerrar escúchame no te sientes que yo voy a terminar edificadas 2023 tiene una asignación este año Dios te está dando una semilla esta noche hombres y mujeres para que tú trabajes de tal manera que te convierta en un referente escúchame lo que voy a decir tres cosas Josué 24 31 Manuel hijo dice la escritura pasora yolaica que todos los días que vivió Josué el pueblo de Israel hizo lo bueno delante de Jehová Josué fue un referente para su generación quedó marcado ahí establecido referente el cielo habló de Moisés y dio referencia de que era el tipo más manso de la tierra que el cielo habla de ti el cielo dio referencia de Daniel cuando vino Gabriel ayudarlo porque había confusión por la visión el demonio de Persia se había puesto y la escritura dice profetas Ashley que el ángel le dijo Daniel 923 yo he venido a ayudarte porque tú eres muy amado en el cielo no estoy hablando del Facebook de Instagram estoy hablando del cielo porque hay gente que es referente en las redes sociales pero en el cielo no lo conoce nadie aplaude yo sé que se ha doliado pero aplaude de todas maneras tú te imaginas referentes toda la escritura está lleno de hombres y mujeres referentes el mundo estaba perdido pero Dios encontró en Noé una referencia para salvarlo Dios siempre está buscando un referente un referente y busqué quien hiciera vallado y se parara en la brecha un referente a quien entregarle poder dominio autoridad y que no se corrompa un referente en quien Dios pueda confiar no es lo mismo confiar en Dios que ser confiable para Dios hay cosas que Dios nunca va a darte porque no eres confiable te ha dado poquito y no lo has cuidado no eres referente de confianza el que es fiel en lo poco se convierte en un referente de lo mucho referente escucha esto voy bajando se hizo una conversación en el cielo aposo y el que estaba en la tierra no sabía ni papa de lo que se estaba hablando no sabía nada pero Dios en sus planes extraños determinó tomarlo en la conversación como referente algunos de nosotros estarían muy contentos que en el cielo hay una reunión y se está hablando de ti el problema aquí es que se está diciendo de ti y algunos no quisiéramos ser parte de esa conversación pero dice la biblia que Satanás subió un día y se metió en la reunión y el Señor aprovechó el momento y le dijo diablo ven acá dígame Señor tú sabes que el diablo le llama Señor a Jesús tú no entendiste Satanás sabe que él es el Señor los demonios creen Satanás ven acá que fue donde tú estabas tú estabas haciendo mis labores de diablo andando por la tierra y fregándole la vida a la gente acabo de venir y acabar tres matrimonios si acabo de venir y cerrar cinco iglesias acabo de venir y tentar siete pastores y lo hice caer en adulterio de dónde viene de hacer su labor matar hurtar y destruir y dice ahora Dios ven acá que te voy a decir algo has considerado un referente en la tierra has considerado había gente de sobra en mí Miriam de sobra de sobra de sobra Miriam pero escogió en la conversación a uno que era referencia de qué era rico y todo todo también era referencia todo eso era referencia rico familia pero la más grande referencia que tenía Job era la integridad referencia de integridad Dios no le importa la riqueza va ni viene pero la integridad es algo que pesa en el cielo jamás haya yo profetizo que la integridad te va a convertir en referencia aplaude la integridad la integridad te va a convertir en referencia que él es un referente que él es un referente Dios mentiras embuste como tú sabes que embuste embuste que referencia tú no sabes que la gente te sirve cuando todo le va bien y cuando el marido se va se van de la iglesia yo acabo de venir de la tierra y varias que se fueron de la iglesia porque el marido la dejó Satanás no siempre habla mentira no siempre habla mentira aunque es un mentiroso y a su nombre yo acabo de venir de allá le fregué la vida a varia gente dice has considerado a mi siervo referente en la tierra no hay nadie como él justo, recto, temeroso todo lo que le dijo no pero es que él hace todo eso porque tú le cerca escucha lo que voy a decir aquí escucha esto escucha Dios fabrica dos puertas una puerta es la entrada al proceso y la otra puerta es para salir de él Dios no va a fabricar una puerta de entrada si no hay una de salida es más como él primero termina y después comienza el primero va a fabricar la salida cuando él te vea salir entonces él te va a meter en el proceso Dios nunca te va a meter de donde no te puede sacar apláudelo tranquilo que todo está cuadrado tranquilo quítale el cerco y tú vas a ver que te va mal de cien tu cara la prueba para Job era la integridad camas ojalá y aquí Dios no le estaba demostrando nada a Job Dios le estaba mostrando algunas cosas al diablo que hay gente que lo ama por voluntad y no por lo que tiene porque esa fue la tentación y Dios no puede ser tentado que le trató de lanzar al diablo el Señor porque tú lo cerca él te ama y te sirve mentira te voy a demostrar que él me ama por voluntad y a partir de ese día todos nosotros lo predicamos pastores en nuestro servicio predicamos del testimonio Job es un referente de que no no importa el tamaño de la prueba el tamaño del diablo Job te está enseñando a ti que en medio de la prueba alaba Jehová Dios Jehová quitó siempre Job es una referencia de que te vas a caer pero si permaneces firme el mismo Dios que Eva calla que te procesó en el desierto es vine a profetizar hoy es el mismo que te va a levantar y espérate te tengo noticia Miriam prepárate porque lo que viene es doble 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 me voy ponte de pie que me voy le cae referente ahora escucho a Dios hablar en Hebreos 11 6 dice con orgullo pecho tú sabes que Dios tiene orgullo por ciertos hijos pero pastora debería ser por todos no porque aunque Dios nos ama a todos no nos escoge a todos Dios no hace sesión de persona pero Dios es exclusivo Él escoge a cierta gente para cierta asignación habían siete en la casa de Isaí escogió a uno uno y a su nombre en Hebreos 11 6 ponte de pie que quiero cerrar con esta unción en Hebreos 11 6 hay una cosa yo la que me que me rompe que me impacta dice la escritura Dios hablando dice por eso quiero leerlo taxativamente pero anhelaban una mejor esto es celestial escucha por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse de llamarse el Dios de ellos wow que nivel algunos de ustedes tienen orgullo por ciertas personas algunos de ustedes son padres de familia y tienen hijos que son referentes hijos por lo que siente más orgullo que por el otro porque porque se esforzó porque sacrificó porque completó su meta y tú te sientes orgullosa y pechón no está menospreciando el que no lo logró pero te enorgulloce te enorgullece el que lo logró ahora yo veo un Dios en la Biblia con un pecho cabasaya hay gente que dice yo soy el hijo del presidente yo soy fulano de tal tengo tal cargo público yo soy el apóstol tal el profeta tal y hacen alarte de las posiciones que tienen ahora Dios también se para y cada vez que habla en público no se presenta como Dios sino que para hacer una representación de sí mismo habla de los hijos que tiene que son referencia de él camas ojalaya él se para con orgullo y dice yo soy el Dios de Abraham yo soy tú no me estás escuchando tú piensas que sea un cliché pero cuando Dios se levanta del trono a decir yo soy el Dios de Abraham quien es Abraham para que Dios lo tome como un referente que hizo Abraham para que de cuatro mil años atrás hasta hoy estemos hablando de él y sea referencia que hizo Abraham diga conmigo pago el precio siempre que te atrevas a pagar el precio cual precio el precio de la crítica el precio de dejar atrás lo que parece que vale el precio de cortar con ciertos familiares que no suman al propósito el precio de soltar al lot porque no es parte del plan de Dios aunque yo te quiera sobrino no te puedo llevar a donde voy escaman se peria el precio el precio el precio pagar el precio duele pero si pagas el precio serás un referente yo soy el Dios de Abraham con orgullo wow que lindo es como decir si mencionas tu nombre yo soy es como yo siempre en los perfiles cuando predico lo último que dice la frase del perfil dice lo único que Kay Lewis quiere que diga su lápida cuando parta de este mundo es aquella que caminó con Dios referente la gente va a decir que tuvo un lindo matrimonio la gente va a decir que tuvo una linda iglesia un lindo ministerio pero lo que yo quiero que se quede en el corazón de la gente cuando yo no esté aquí aquella que caminó con Dios aquella que dar en los corazones de mi generación como un referente de alguien que pagó el precio que sabe que significa venir de menos a más pero no rendirse que le hace así a la crítica que le hace así al menosprecio que le dice diablo cállate quítate o te camino encima tengo una bendita palabra esa mujer que dice se puede o no se puede se tiene que poder referente 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 de mujer de Dios referente de hombre de Dios referente de familia referente de llamado convierte que cuando la gente diga en República Dominicana ¿quién? ¿quién? oye el cielo está buscando referente no gente que venda profecía está buscando referente de verdad hombre referente referente yo soy el Dios de Abraham con qué orgullo Dios se abre en decir yo soy el Dios de Kei Lewy yo soy el Dios de Joseph tú estás escuchando me escuchaba siempre TV Joshua cada vez que hablaba él hablaba y decía esa expresión el Dios de TV Joshua yo decía como que son altivos pero no no es altive eso es verdad él está modelando a Dios pero la religión no nos deja entender algunas cosas el Dios de TV Joshua porque yo lo estoy representando a él en testimonio y en vida yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac de Isaac con orgullo tú estás escuchando que Dios no se avergüenza de llamarse de llamarse o sea que él mismo se está llamando llamarse el Dios de ellos hay gente tú nunca volviste a escuchar el Dios de Saúl pero si escuchaste el Dios de David no escuchaste el Dios de Esaú pero si escuchaste que era el Dios de Jacob referente hay gente que no puede ponerse el apellido de Dios referente referente hay mucha mafia hay mucha mafia hay mucha mentira hay mucha hipocresía hay mucho adulterio y estamos dañando lo lindo de la referencia del evangelio y por culpa nuestra la gente no quiere convertirse porque hemos dejado de ser referente levántate que siento a Dios aquí esta es una palabra de reino que está penetrando tu interior que te está diciendo que hoy te tiene que sacudir de cierta cosa que la gente en el público no lo sabe pero tú sabes que están quebrando y están evitando que seas un referente hay gente aquí que tiene dones a morir abren la boca y la profecía fluye pero la unción no es lo único que te hace un referente yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac yo soy el Dios de Jacob hay gente de la que Dios se avergüenza después dice aquí y qué más digo acerca de la referencia porque el tiempo me faltaría como me está faltando literalmente a mí ahora contando de la referencia de Gedeón de Bará de Sansón de Jefté de David de Samuel y de los profetas que por la fe conquistaron reino hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuego impetuoso evitaron filo de espada sacaron fuerza de la debilidad se hicieron fuertes en la batalla pusieron en fuga a ejércitos extranjeros y sobran los nombres ahí sobran los referentes escritura tú sabes que Sansón yo quiero pedir a los expositores que predicaron que suban y que le den a cada uno un micrófono Sansón restauró su referencia Moisés tú sabes el diablo lo iba a hacer morir como un fracasado y yo prediqué un mensaje en estos días que se llama fracasarás pero no serás un fracasado vine a profetizarle a alguien que ha fracasado pero no serás un fracasado no serás una fracasada fracasaste en el pasado pero no vas a ser una fracasada en el presente lo profetizo en el nombre de Jesucristo llévense de aquí los yo quiero que todo el mundo pase aquí adelante principalmente en la línea primera a los pastores le camanza si traíste una bandera de tu país tráela aquí corre aquí adelante vámonos cáleboshetería llévate esto llévate esto le cráreme le praneca le posama le crá ne maceta raba démele micrófono Edith por favor servidores ayuden a recoger las sillas hacia atrás si es posible para que la gente quepa vamos rápido 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 corriendo seguridad servidores recojan las sillas alguien que me ayude hablando en lengua le mal le pocanso le crá rebocheta le pano manzota la braca le brucana y manzetería ni macai vamos 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 hay un viento hay un viento de Dios aquí hay un viento de Dios aquí hay un viento de Dios aquí Perú 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 Ecuador Chile Chile Puerto Rico República Dominicana Panamá Argentina Colombia Costa Rica Escucha Escucha iglesia Dios me está hablando Dice el Señor Voy a levantar con tan escandalosa gracia Centroamérica Hay una maldición Apóstol Feli que ha estado atacando los países de Sudamérica si te das cuenta se ha propagado Argentina hace 15 años uno de los países más productivos y ricos del mundo Venezuela ni siquiera el país del oro negro pero los demonios transitan y van de territorio en territorio de Evacaya tratando de dañar Evacaya ahora se quiere meter en Ecuador para tratar de desestabilizar son demonios generacionales le camanza ¿por qué? porque la iglesia mató lo profético y la única cosa que restaura que echa fuera el diablo de las naciones le cale monchetería en la unción profética por eso Dios estableció a los apóstoles y a los profetas para traer rompimientos no mensuales ni temporales rompimientos generacional que se libere tu generación levanta la bandera de tu país levanta las manos hay cosas que pasan en el mundo espiritual que no las podemos entender hoy y el Señor le dijo mira lo que yo a Timoteo Timoteo lo que te estoy diciendo hoy tú no lo puedes entender pero Dios te va a dar entendimiento de las cosas que vienen Dios me ha permitido ir a once doce naciones diferentes le camanza y me dijo la pastora Claudia está aquí de Chile estuvimos en Chile hace unos meses y llevé una palabra semillas de avivamiento semillas de avivamiento Dios me dijo ok no vas a llevar fruto a las naciones vas a darle semillas semillas esta manza y los entendidos van a plantar esas semillas en tierras fértiles y en el tiempo correcto de Dios van a dar frutos comas ojalá toda mujer que está aquí espiritualmente hablando con matriz abortiva hay gente aquí que aborta todo lo que Dios le da que comienza cosas pero no la termina que deja las cosas a medio camino eso se llama matriz abortiva le camanza trata de avanzar cinco pasos y el diablo te hace retroceder pero hoy hoy la unción va a podrir el chugo toda matriz abortiva vengo en contra de todo espíritu abortivo de la semilla en el nombre de Jesús espíritu de Dios levanta tus manos Panamá Panamá levanta tus manos Panamá levanten las banderas de Panamá le buscaré más allá Panamá eres privilegiada apóstol fluya aquí manso la langosta es sinónimo de juicio y de maldición la langosta pero Juan el bautista bajo el manto profético se las comía solo el manto profético arruina la langosta que se levanta solo lo profético profetiza 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 apóstol profetiza se restaura en América se restaura en las familias se restaura en las naciones representadas aquí se restaura Señor levanta un arrepentimiento identificativo así como Daniel reconoció los pecados ancestrales reconocemos en esta conferencia de gobierno que hemos sacado el gobierno del cielo en la iglesia soltamos aleluya lo del espíritu y trajimos mentalidad y conceptos humanos conceptos de hombre religiosidad y hoy nos arrepentimos de haber lo profético lo apostólico para traer métodos para traer estudios y para traer esfuerzo humano hoy nos arrepentimos hoy nos volvemos a ti hoy nos volvemos a ti y hoy declaramos que el gobierno del cielo el gobierno lo profético lo apostólico lo quíntuple se restaura se restaura le damos la bienvenida y nos alineamos y nos sometemos a todo lo que el cielo ha establecido llamamos la palabra lo que Dios dijo en Perú lo que Dios dijo en Venezuela lo que Dios dijo en Panamá en Costa Rica Colombia Chile Ecuador se restaura el reino y los fundamentos y los fundamentos en el nombre de Cristo se vuelve el orden la legalidad y la integridad en el nombre de Jesús escúchame 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 a veces en el evangelio somos egoístas escúchame venimos a eventos como este a buscar una palabra personal pero Dios quiere liberar no solo tu casa esta no es una palabra para tu casa esta es una palabra para tu nación para tu nación y si tu nación es libre no solo tu casa va a ser libre sino que tus hijos los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos que te cubra con tu gracia vamos hasta mil generaciones tu familia y tus hijos apóstol se tienen que romper las maldiciones Dios nos estableció para arrancar derribar y destruir desde adentro arrancar toda semilla que el Padre no plantó Panamá tierra de avivamiento se seca se seca la arrancamos arrancamos todo lo que no viene del Padre lo revocamos levanta la mano levanta la mano levanta la mano declaramos inoperante los pactos ahora declaramos la palabra de muerte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se caen los chavales se caen los chavales se caen los que confiaban se caen se caen se apaga la vela deshacemos las obras al diablo anulamos los pactos ancestrales y traemos y establecemos el reino de Dios los principios y los fundamentos y lo que Dios dijo en su nación acelera acelera de pura su nación hacia el cumplimiento el cielo Jesús estamos decretando en el nombre de Jesús hijos que llegaron a este lugar que ya fueron presentados a altares a espíritus a demonios nos estamos levantando con el respaldo del cielo con la autoridad apostólica y estamos profetizando muros de contención estamos rodeando con la sangre de Cristo tu nación tu casa tu fe tu salud y estamos declarando que toda potencia del diablo que se ha levantado para destruir la simiente de Dios es la que se levanta a través de ti a través de ti a través de ti por eso eres de la palabra eres hombre que es hombre de todos amén amén y los hijos de tus hijos en el nombre de Jesús que te juzguen en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús levanta tus manos en el nombre de Jesús prepárate porque serás el referente de tu nación prepárate porque Dios te va a usar para cosas grandes iglesia tu mejor temporada acaba de comenzar levanta tu mano recibe el fuego recibe la gloria recibe la acción recibe el poder recibe la hora lluvia de gracia lluvia de fuego rematata la rosaya rematata la rosaya serás indetenible serás inomovible serás inconovible profetiza 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 recibe la gloria recibe la gloria recibe la gloria recibe la gloria vas 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 cóquete Dios cóquete Dios levanta tus manos repita conmigo repita conmigo de ahora en adelante gobernará Jehová en mi casa levanta tu mano y di conmigo mis enemigos están siendo confundidos chocarán entre ellos se resbalarán mi casa no será movida porque desde hoy edifico mi casa edifico mi ciudad edifico mi nación sobre la roca sobre la roca sobre la roca sobre la roca recibo poder Espíritu Santo lléname ahora lléname ahora 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 recibe la gloria recibe la gloria ahora 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 hay un fuego de Dios hay un fuego de Dios que está quemando las maldiciones hay un fuego de Dios que está cayendo sobre este lugar ahora mismo y toda maldición se está consumiendo la mujer que está allá atrás vamos 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 Dios está comenzando a sacudir a echar fuera a disipar a cancelar está paseándose sobre las naciones y las maldiciones se están disipando vamos 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 levanta tu mano en esta hora yo profetizo que hoy que hoy tu casa es libre de toda maldición toda hechicería en el nombre de Jesús toda brujería en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús saca hay un fuego de Dios hay un fuego de Dios que está quemando hay un fuego de Dios que está quemando saca de la barcelia se va se rompe en el nombre visita las naciones Dios está visitando las naciones del norte del sur del este y del oeste en el nombre de Jesús el libro de Joel dice que en los últimos tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne y lo que estamos viendo hoy es la derramación del espíritu de Dios Dios está comenzando a derramar Dios está comenzando a derramar de su espíritu sobre toda carne yo no sé a quien le estoy hablando hoy pero tú viniste en busca de una palabra pero Dios te va a comenzar a llenar porque hay una llenura del espíritu de Dios aquí en este lugar hay una convocatoria de Dios para este tiempo para este tiempo se están cayendo los grilletes puedo escuchar como los grilletes se caen alcoholismo espíritu de alcoholismo el espíritu de alcoholismo se está yendo mujeres que han cargado por muchos años maridos alcohólicos y le están preguntando a Dios Dios como hago y no solamente cayó sobre tu marido sino ahora sobre tus hijos vamos levanta tus manos yo quiero que tú levantes tus manos y a la cuenta de tres tú vas a gritar se va se fue se fue a la cuenta de tres se va no va a tener más poder sobre tu generación tú viniste hoy porque algo Dios va a hacer el rompimiento que tú estás esperando por tanto tiempo Dios lo está haciendo levanta tus manos vamos levanta tus manos en el nombre de Jesús maridos alcohólicos en el nombre de Jesús tú estás peleando con esto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús homosexualismo lesbianismo en el nombre de Jesús yo voy a hablar lo que el Espíritu de Dios me está poniendo en mi nombre de Jesús tú no vas a entrar ahí hay una mujer que está llorando porque su hija cayó en el lesbianismo una en específica tú estás orando estás orando a la cuenta de tres vamos a romper vamos a derribar en el nombre de Jesús literalmente estoy viendo tú estás orando lesbianismo homosexualismo en el nombre de Jesús la comunidad LGTBQ pornografía así en el nombre de Jesús es la moda de la nueva juventud de esta nueva generación aquí no va a entrar en el nombre de Jesús a Panamá no va a entrar en el nombre de Jesús a tu nación no va a entrar en el nombre de Jesús a tu casa no va a entrar en tu familia no va a entrar hay alguien que se para hoy y le dice te vas te vas en el nombre de Jesús te vas la sangre de Cristo hoy lo clamo se libera se libera en el nombre de Jesús la cuenta de tres en el nombre de Jesús en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo se derriba se cae se cae se cae se cae se cae se cae en el nombre del Hijo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Teniendo a un solo Dios y Señor Jesucristo, el único pacto vigente en mi nación es el nuevo pacto de la sangre de Cristo, en mi nación se restaura los principios y la cultura, establezco el gobierno de Dios hablo vida, integridad, santidad y profetizo que se levanta la iglesia gloriosa, íntegra, santa y poderosa en el nombre de Jesús, díganme eso Alguien puede celebrar, alguien puede celebrar, vamos alguien puede celebrar, alguien puede celebrar, alguien que grite Es tiempo de profetizar, vamos Puerto Rico, profetiza Ecuador, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Panamá, profetiza No vamos con esto, dice el Señor, el camino y el terreno ha sido limpiado Es tiempo de edificar, todo lo que estaba detenido dice el Señor, recibe lo, siento la unción aquí Todo lo que estaba detenido dice Dios edifica, 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 los fundamentos han sido ordenados Porque antes de la bendición viene el orden, cama soja y Dios establecido orden Hoy, ahora tienes autoridad y legalidad para edificar Pero dice el Señor, edifica sobre tu casa, edifica a tu familia, edifica a tus hijos, edifica a tu congregación Edifica a tu ambiente laboral, camasaya, algunos son edificadores locales Y otros son edificadores nacionales, otros son edificadores de territorio Y otros son edificadores globales, de acuerdo a la unción para edificar Que Dios te dio, úsala, tal vez Dios te llamó a las naciones Pero si te dio una unción local para edificar, úsala con poder Y haz lo mejor que puedas y conviértete en el referente de tu casa En el referente de tu país, que el presidente hable de ti Levanta las manos, te bendigo Hay dos clases de gente en el reino, levanta las manos Está la gente bendecida como Lot, que es la que recibe la bendición Y está la gente bendita como Abraham La gran diferencia es que los bendecidos son los que la reciben Pero los benditos son los que la aportan Camas, ojalá, ya por eso a donde tú vayas Profetizo Isaías 3 días, terminamos este congreso Isaías 3 días, levanta la mano y recibe esta palabra profética Yo siento un poder, hay gente que se va con una cantidad de semillas Y yo profetizo que la unción del Espíritu Santo Te va a enfuegar tanto, te va a encender tanto Dios mío, que te van a decir loca Y esta que se le metió, se me metió Dios, hombre Se me metió el reino Isaías 3 días, levanta tus manos Que promesa tan linda Decidle al justo Que le irá bien Porque comerá del fruto De la sobra de sus manos Vine a decirte Puerto Rico te irá bien Vine a decirte Costa Rica te irá bien Vine a decirte Perú les irá bien Les irá bien, escúchame El Dios que defiende a las viudas, a los pobres y a los huérfanos Se levantó para defender Suramérica y Centroamérica Lo que por años fue la cenicienta del mundo Dios la saca de atrás y la pone adelante Más cansa Hace 50 años Europa y Estados Unidos Eran los referentes de la unción Pero ahora el derramamiento, el aceite Está en Centroamérica, está en Suramérica Alguien que lo aproveche Voy a decirte otra vez Te va a ir bien, te va a ir bien Te va a ir bien, te va a ir bien Alguien que lo reciba Te va a ir bien Grítalo Me va a ir bien 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 Amén 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 Vengan por favor Levanten su mano Ninguno de los que estamos aquí Tenemos una relación conciliar Ninguno La única cosa que nos une Es la única persona que nos une Porque no es cosa Es el Espíritu de Dios Que está tumbando la división Y está estableciendo Una gracia Una sencilla de humildad Alguien dijo que tener y compartir Significa que se te acabe Pero en el reino lo que tienes no se te acaba Lo que tienes y lo das se te añade Caba soja leva caiga Y estamos modelando unidad Para que tú vayas a tu nación Rompe el sistema conciliar Ve a tu nación y convócalo Bajo la cruz de Cristo Cama soja Tu nombre yo no sé cuál es Pero tu apellido yo si me lo sé Y es Cristo Cristo, 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 Cristo Todos tenemos nombres diferentes Pero nuestro apellido Es Cristo, Cristo, Cristo y vamos a ser referentes Para esta generación de la bendita unidad del Evangelio Te bendigo Y nos despedimos esta noche diciendo Es tiempo de profetizar Es tiempo de profetizar Dale el mejor grito de victoria al Rey Pero el más grande Pero el más grande El más grande Vamos El más grande Vamos, 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 vamos 30 segundos de avancio 30 segundos de avancio Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a la que bendiga Y a la que guarde Hay victoria Ah, 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 ah